Mi mamá está un poquito malita y pues quería traerla para que la viera qué edad tiene 32 su mamá no no yo pensé que estaba hablando de mí usted tiene 32 85 tiene mi mamá 85 y cuál es su estado de salud de su mamá y lo que pasa es que se le están como que olvidando las cosas y está está teniendo un problemita está hablando con personas que no existen ahora le ha dado con hablarle al inodoro porque ella dice que adentro del inodoro vive satanás y que si miras bien puede ver el infierno tiene conversaciones con él a mí a mí me gustaría verla a bueno pues yo creo que podemos hacerlo verdad si me deja chequear momentito el schedule porque puede ser de a veces tengo verla algunos días ocupados debe hay el viernes lo tengo disponible y el jueves también lo tengo y que fíjate que esta semana tengo todos los días disponibles a cualquier hora me dice yo caigo donde me diga no hay problema no tiene que ir a buscarme estoy allí enseguidito la que quisiera ver es a su mamá pues claro no si ella está aquí yo la llamo no hay problema llámela pasa que yo regreso enseguida como no bye hasta luego adiós mami y vente aquí vente aquí vente aquí mami ven ayúdame por favor tú te sientas aquí te quedas aquí ay, estoy mala ok, eso es bien importante pero le tienes que decir a él lo que tú tienes gracias por sacarme de la égida ok, porque de verdad no me siento bien pero que es lo que tú, que te sientes que es lo que te sientes, estoy mareada todo el tiempo mareada, mareada con ganas de vomitar este, con gel ay ay, se me subió la alcapugia que me comía a las dos se me subió ahora no veo bien, mala, mala ok, pues óyeme, óyeme, óyeme mami, por favor, cuando el doctor venga ay, pero atiéndeme que te estoy hablando cuando venga, le dices todo lo que tú tienes, ok díceselo ¿cómo? díceselo, que le digas lo que tienes lo que te sientes, todo se lo digas ok, ya que bueno que te mandé a universidad mami, es importante por favor, ok, que le digas lo que tienes sí, sí, está bien se lo dice, perfecto ay, pero yo de verdad yo estoy en las últimas ay, no digas eso, mami yo creo que a mí me quedan pocos días de vida no empieces, no digas eso te quedan muchísimos días de vida no hables así yo duermo de noche ya, yo estoy viendo yo estoy viendo los angelitos que me están diciendo mami, aquí está tu numerito no hombre, no mami, tú vas a vivir muchísimos años ¿qué? cuando me muera por favor, que me cremen y tiren mis cenizas encima de los carros antiguos de Ojeda ay mami, no digas esas tonterías tú no te vas a morir vas a vivir muchísimos años más ya, lo que tienes que hacer es decirle al médico lo que te siente Sara ¿qué? Sara ¿qué? ¿dónde tú estás, Sara? que no te veo estoy, mami, estoy aquí mami, estoy aquí ay, ay, perdón ay, Dios mío es que parece que tengo un tumor cerebral no tienes tumor me bloquea la vista y se me va ok, 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 ok está bien, mami cuando venga el médico le... ay, ay, doctor ella es mi mamá vamos a ver a quién tenemos por aquí hola ¿cómo está? ¿cómo le se llama usted? ¿puede decirme mami? si quieres mami ¿y cómo se siente usted? excelentemente bien mami muy bien mami mami, por favor no se siente bien ella me acaba de decir que está viendo la... yo había dicho que usted estaba mal que estaba muy malita ella es una exagerada, hombre ella no es exagerada mire, yo me siento bien muy bien mami, por favor ella me acaba de decir que está viendo que la muerte cerca y todo eso ¿qué muerte ni muerte? uy, reprenda, señor deja eso mami, por favor lejos de aquí vete, vete mami, dile lo que me dijiste a mí de cómo tú te sentías que te estaba sintiendo mal por favor, mami vamos a chequearle el corazón esta hija mía inventa tanto mire que yo vi que me siento mal vamos a ver vamos a chequearle el corazón me va a chequearle el corazón quiero que sepa quiero que sepa que lo tengo como una nena de 15 digo, el corazón no sea mal pensado no, mami, la mal pensada yo sé por dónde tú ibas la mal pensada que yo te ibas mío de mucho tú hablas yo no puedo que... ¿qué es eso? mami, deja mami, ¿qué haces? mami, hazme tuya mami, agaja ahí, agaja mami, ¿qué te pasa a ti? hazme el papá Nicolau hazme el papá Nicolau mami, por favor mire, de verdad que ella me dijo que se sentía mal mami, ¿qué es lo que te pasa? por favor, ya tranquilízate ¿ok? estoy bien no, no está nada del corazón del corazón yo la encuentro bien gracias dígame una cosa usted está padeciendo de depresiones ay, sí hace tanto tiempo que no estoy como un macho como usted mami, por favor mami si es que sí mami ay, María y está durmiendo bien de noche, señora bueno si soñara con un macho como tú mami, María yo me imagino que a ti te gusta darte el palito de vez en cuando ¿verdad? mami controladamente mami, controladamente ¿verdad? a mí me encantaría verte en la sala de casa en calzoncillos boxers con un abanico al frente así el abanico dando la vuelta bobo así mami ya mami mami stop ya y en una así cuando el abanico está soplando la rajita del calzoncillo se abre un poquito y sale el dragón mami yo creo que ya no debemos irnos mami ya está bueno ya nos vamos parece que se siente mejor yo creo que sí que nos tenemos que ir vamos vámonos ya ¿qué le pasa, señora? no, no le pasa nada ¿qué le pasa? ya no le pasa nada yo creo que me falta la respiración, doctor chequéeme chequéeme por letras los pulmones mira, pero chequéame para doctor no mami mami ay mami mami condename pisar me pisar pero por qué te pones así yo te mando a poner con esto con yo me pisar yo te mando a poner el cuarto ahí dios mío francamente mire yo le encuentro usted lo más pánchate el pasarla échate para que nos vamos ya la idea está bien yo creo usted está bien yo no le encontré nada francamente Yo creo que debe irse a su casa y tranquilizarse y si se acaso se siente mal, regrese en otra ocasión. Mucho gusto, doctor. Gracias. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Señora, señora, por Dios. Señora. Acaba y siéntate aquí si no te piso de nuevo. Siéntate. Siéntate si no quieres que te pise nuevamente. Yo no puedo creerte. Yo de verdad que te lo digo. Esto. Ah, si te pasaste. Con esta te pasaste, mami. Me acabas de hacer pasar la vergüenza más grande de toda mi vida. ¡Mami! ¡Dime algo! ¡Dame pa!